A la playa, nos subimos allá arriba a tirar de arriba, a este calo, ¿verdad? Javier y yo nos sentamos ahí, amanecemos tirando la playa. Bueno, ahí salió. A la playa, a la playa, a la playa, a la playa. A la playa, a la playa. A la playa, a la playa, a la playa. A la playa, a la playa, a la playa, a la playa. Gracias.